Entonces ahora le pongo las gafurris Y... ¡Oh, oh, oh! ¡Calambre! ¡Calambre! ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por el hosteo! ¡Gracias por el hosteo! ¡Hostia, qué calambre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Uuuu! 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 ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Últimamente me dan mogollón Sí, debe de ser la edad No sé qué cojones es ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! Es que no puedo doblar la pierna, ¡joder! ¡No puedo doblar la puta pierna! ¡Oh! ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Va a ser eso! ¡Va a ser eso! ¡Joder! ¡Uuuu! ¡Sí! Hacer clip de esto, ¿eh? ¡Hijos de puta! Que luego así os reís más ¡Oh! ¡Por cierto! ¡Hay sonidos nuevos! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!